Métete, métete ahí para que te damos una foto. Hasta llegar a comprender que no era mía que la amaba. Por el amor de una mujer te he dado todo cuanto fui lo más hermoso de mi vida. Mas ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida. Todo me parece como un sueño todavía pero sé que al fin podré olvidar un día. Hoy me siento triste pero pronto cantaré. Y así lo goza el gran amigo Taurino López en la Ciudad de México. ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Oye eso! Y nos vamos hasta mi costa chica bella, sí señor. Con los latinos de la costa. Y un gran saludo para toda mi gente de Copala, Cruz Grande, Markelia, Guaji y San Nicolás. ¡Súbele eso! ¡Nos vamos hasta Oaxaca, sí señor! ¡Nos vamos hasta Oaxaca! ¡Nos vamos hasta Oaxaca! ¡Nos vamos hasta Oaxaca! ¡Nos vamos hasta Oaxaca! ¡Ay, ya está guay! ¡Ay, ya guay! ¡Sí, ya como un día! ¡Qué consejo le daría a esta Melina, Luis? ¡A Melina! Pues, para nosotros nomás que, pues, sea feliz. ¡Nos vamos hasta Oaxaca! ¡Nos vamos hasta Oaxaca! ¡Nos vamos hasta Oaxaca!